Ubicado en el corazón de la urbe, este inmueble, fundado en el año 1881, ha sido testigo de la historia cienfueguera por más de un siglo. Hoy, el Palacio García de la Noceda rejuvenece de la mano de la Oficina del Conservador. El inmueble por sí tiene un valor excepcional, es grado de protección 1, y la Oficina del Conservador, que ocupa algunas áreas dentro del inmueble, en estos momentos trabaja por la conservación y preservación y mantenimiento de una de las áreas que va a ocupar el Centro de Interpretación del Oficina del Conservador. La restauración, prevista culminarse en tres etapas, conserva los valores patrimoniales del edificio, a la vez que mezcla la historia y tradición con nuevos aires de modernidad. Así, llegarán al local salas de exposiciones y áreas interactivas, a lo que alguna vez fuera una casa almacén. Este inmueble es un inmueble importante de la ciudad, es un inmueble neoclásico, que tiene vitrales, tiene arcadas, tiene muchos de los elementos de esa época que se están rescatando, porque tiene tanta importancia, es uno de los palacios más importantes de aquí de Cienfuegos. Entonces, más bien lo que hice fue dejarlo exactamente como está, a ver, rescatar la importancia del neoclásico en este inmueble, y más bien modernizar de cierta manera lo que es mezanine y área de circulación al mezanine, que es lo que es nuevo del inmueble este. Para llevar a cabo la obra, los especialistas cuentan con el apoyo del Fondo Cubano de Bienes Culturales, así como estudiantes de la Escuela de Oficios adscrita a la Oficina del Conservador. Los estudiantes desde que se comenzó la obra se han insertado aquí en este inmueble tan hermoso, tan majestuoso, haciendo tareas de bañilería, lo que son las actividades de resano, repello grueso, repello fino, la pintura en los locales que se han ido pintando, la especialidad de foja y soldadura, ha dado su aporte también con las rejas, las escaleras que suban hacia el mirador. Preservar un inmueble para nosotros tiene una doble significación. Primero porque es preservar la historia que tuvo ese inmueble y segundo porque es la forma que nosotros vamos a tener de llevar a las nuevas generaciones ese inmueble con sus valores, con todos los aportes estilísticos, constructivos y desde el punto de vista cultural, porque de rescatarse el inmueble, no solamente una parte, de rescatarse el inmueble en su totalidad, se pudiese tener hasta un acceso a un mirador único de la ciudad. Es así que el rescate de esta joya perla sureña deviene motivo de orgullo a los cienfuegueros por conservar piezas originales y que actualmente demuestran el equilibrio entre la utilidad y el sello identitario que caracteriza al centro sur de Cuba. Alien Armas Enríquez, Notisur.